¿Será Batman o Catwoman? Sí. Y con esas orejitas en la foto que el director Zack Snyder subió en su cuenta de Twitter, parece más bien un gatito. Se merece un poco de la nueva canción de la Tigresa del Oriente por verse tan dosis. Yo tengo la puzanga y tengo mis poderes. Yo tengo la puzanga y tengo mis poderes. Y bueno, si lo comparan con otros Batman, estas orejas son bien pequeñas. Ahora mi pregunta es, ¿cómo hará Ben para ir al baño durante el rodaje? Christian Bale le dio uno que otro consejito. Mientras las expectativas para la nueva cinta siguen creciendo, el director decidió regalarnos también la primera imagen del Batimóvil. Está medio cubierto, pero al menos es una pista de cómo luce. Sorpresa tras sorpresa. ¿Qué más nos irá adelantar Snyder? Yo ya le voy a dar follow, ¿eh? La fecha de estreno para Batman vs. Superman está pautada para el 6 de mayo del 2016. Y por supuesto, estaremos a la espera de más fotos. Y tú antes de ir a velar la cuenta de Twitter de Zack Snyder, quédate acá en VarietyLatino.com para lo último del mundo del entretenimiento. Y síguenos en todas nuestras redes sociales.